El diputado Miguel Ángel Vaz, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Vaz. Le aclaro, diputado, tiene 5 minutos. Gracias, señor Presidente. Le voy a hacer caso. Mire, señor Presidente, estamos tratando un proyecto que impone una delegación de facultades de este Congreso hacia el Poder Ejecutivo que no corresponde, que se contrapone con la letra y con el espíritu de la Constitución Nacional, tal cual fue perfectamente planteado por varios diputados del interbloque de Cambiemos. Y la verdad es que esto nos preocupa, señor Presidente, nos preocupa que este flamante gobierno pretenda tener facultades que no le corresponden, pretenda tenga esta actitud. Y nos sorprende, nos sorprende sobre todo a partir del discurso del nuevo Presidente de la República hace pocos días en este mismo recinto y no esperábamos una actitud de esta naturaleza. Así que este es un tema que nos preocupa realmente, como ya se ha manifestado en varias oportunidades en esta sesión. Pero además, señor Presidente, nos preocupa el contenido, el contenido económico y las consecuencias sociales de este proyecto. Está claro, señor Presidente, o por lo menos para mí, este proyecto tiene dos objetivos. Un primer objetivo, una pretensión del gobierno de resolver un problema de caja. una pretensión del gobierno de aumentar o incrementar los recursos y disminuir los gastos. Y la verdad es que en principio eso no está mal en sí mismo. El problema es cuáles son los instrumentos que se utilizan para alcanzar ese objetivo. Y sí nos preocupa que para incrementar los recursos se esté generando un incremento importante de la presión tributaria del que se van a tener que hacer cargo los sectores medios, la clase media y la clase media baja de la sociedad. Tal cual lo explicó bien el diputado Laspina y el diputado Pastori. Este aumento de impuestos inexorablemente termina recayendo sobre el esfuerzo de la clase media y la clase media baja, que como todos sabemos, ya vienen desde hace muchos años realizando un esfuerzo que se incrementa año tras año. Así es que nos parece absolutamente injusto, nos parece absolutamente injusto que este sector de la sociedad deba hacerse cargo de un aumento de la presión tributaria y además nos parece, además de injusto, nos parece un error desde el punto de vista económico un error importante. Porque si realmente pretendemos lograr una reactivación de la economía en la Argentina que nos permita generar empleo y de esa manera avanzar para terminar con la pobreza, es un error aumentar los impuestos justamente sobre el sector más dinámico de la economía argentina, por eso es que me parece que el gobierno desde este punto de vista comete un error importantísimo. La otra cuestión, señor Presidente, es lo que acaba de decir la diputada Ocaña. La verdad es que reducir los gastos del Estado Nacional a partir de reducir la jubilación, a partir de condenar a millones de jubilados en la Argentina a una jubilación inferior a la que les corresponde o a la que deberían tener si se actualizara el haber jubilatorio, nos parece también absolutamente injusto. Por eso digo, nos parece que los instrumentos que se utilizan para resolver este problema de caja que evidentemente quiere resolver el gobierno para equilibrar las cuentas son injustos y equivocados. Yo creo además, señor Presidente, que el gobierno persigue otro objetivo, que es contar con un instrumento que le permita sentarse en el proceso de renegociación de la deuda externa y también desde este punto de vista nos parece un error importante. Y nos parece que por lo menos existe un cambio de discurso, un cambio de orientación. El actual Presidente de la República a lo largo de toda la campaña manifestó claramente que iba a hacer comprender al Fondo Monetario Internacional que Argentina no podía pagar la deuda a partir de un nuevo ajuste y que necesariamente iba a ahorrar esa deuda a partir de un crecimiento de la economía, pero que iba a apuntar previamente al crecimiento de la economía. Está claro, señor Presidente, que este no es el camino que se está siguiendo. Lo único que tenemos acá es este proyecto que incorpora un ajuste realmente importante y seguramente a partir de este instrumento se va a utilizar, o este instrumento va a ser utilizado para la renegociación de la deuda. Pero lo que más me preocupa, señor Presidente, de todo esto, es que evidentemente todo esto se hace ante la ausencia de un programa económico, este gobierno no ha explicitado un programa económico con el que piensa resolver la compleja situación de la economía argentina que todos ustedes advierten que existe y nosotros reconocemos que existe. Está claro que la situación económica de la Argentina es compleja y es difícil y que hay sectores que están pasando una situación muy complicada. Pero también está claro que el gobierno no alcanza a explicitar cuál es el programa económico que va a seguir. De hecho, los ministros del gobierno, lo único que han hecho en cada una de las reuniones es expresar títulos y hablar de generalidades y de buenas intenciones, pero el gobierno no ha explicitado en ningún momento cuál es el programa y el proyecto económico que tiene para resolver la compleja situación económica que atraviesa la República Argentina. Lo único que tenemos hasta acá es que este proyecto evidentemente representa un ajuste muy importante, por eso me parece que es fundamental que el gobierno rápidamente explicite, le comunique a la sociedad argentina cuál es el programa a partir del cual piensa recuperar la economía. Nada más, Presidente, gracias. Muchísimas gracias, diputado.